Enclavado en las montañas del centro de México, es un pueblo del que habíamos oído hablar mucho. Un lugar lleno de mitos y leyendas, de un jardín mágico y un castillo construido en la jungla por un excéntrico poeta británico. El plan era pasar dos días en Gelitla, visitar el jardín y explorar la zona. Pero la vida lo quiso diferente. En el centro de la ciudad, nos sorprendieron las calles encantadoras, apenas lo suficientemente grandes para un solo automóvil. Los niños interrumpieron su juego para refugiarse en la entrada de la casa más cercana. Nos conformamos con el primer hotel que acepta mascotas, algo raro en México. Nuestra llegada coincidió con los últimos días de la famosa Semana Santa de México. Y aunque el pueblo parecía lento cuanto llegamos, por la mañana los jardines estaban completamente llenos y parecía imposible conseguir boletos para los próximos días. Tendríamos que hospedarnos durante el fin de semana. Si bien nuestra habitación de hotel nos permitió descansar, estaba más allá de nuestro presupuesto para alojamiento. Además, añoraba la jungla. Busqué sin descanso un campamento que aceptara mascotas. Finalmente, encontré Villa Olaya en Google Maps. Las reseñas dicen, El sitio ofrece cabañas y pequeño espacio para acampar disponible. Les encantan las mascotas. Así que hicimos el viaje a la montaña sobre el pueblo. Los caminos estaban repletos de una exuberante jungla verde. Y me di cuenta. Así era como imaginaba mi viaje. Cuando llegamos a la vila, nos llamó la atención el hermoso lugar. Rodeado de naturaleza. Con cabañas rústicas. Música animada. Mesas alrededor de una visita azul brillante. Acampamos en el espacio designado y nos instalamos. Pronto, nos recibió uno de los propietarios, Birma y su hija Miquela. La conexión fue inmediata. Mientras hablábamos en la noche, se acercó una fuerte tormenta y cortó la electricidad. A la luz de las velas y de nuestros teléfonos, cenamos y conocimos a la familia. Birma y Miguel, dos maestros de escuela pública, han dirigido Vila Olaya durante los últimos siete años. Miquela, su hija, y su novio Román, trabajan principalmente los fines de semana en Aroa, la más joven, que nunca parecía alejarse de su tablet, practicando su arte. Más tarde, conoceríamos a Ivana, la hija mayor. La familia insistió en que nos quedáramos en una de las cabañas. Rechazamos cortesmente las refertas, hasta a la medianoche, cuando la tormenta no daba señales de amainar. Nos llevaron a una hermosa cabaña rústica y espaciosa. Ojo, sabíamos que esa noche este se convertiría en nuestro hogar durante las próximas ocho semanas. Esta es nuestra vista matutina en Vila Olaya. Estamos alojados en la cabaña ahí mismo, como decidimos con Birma y Miguel construirles una terraza. Vila Olaya cobra vida los fines de semana. Las diferentes generaciones pasan tiempo juntas, mientras comparten una comida, bebidas y un baño en la piscina. Tal vez incluso juegue algunos juegos de paintball en la arena de la jungla de Miguel. Disfrutamos de noches de boxeo y grandes barbacoas con familia y amigos. Aquí, la comida y las festividades son muy importantes. Cualquier oportunidad de unir a la gente. Nuestro tiempo aquí ha estado marcado por el movimiento. Las caminatas y los viajes de un día con la familia y los nuevos amigos se convirtieron en algo habitual. Caminamos muchos kilómetros en las colinas arriba y abajo de Jiritla. Irma y yo compartimos experiencias de cómo el movimiento físico afectó nuestra vida emocional y procesos mentales. Hablamos de depresión y otros temas íntimos. A menudo bromeábamos sobre el taxi de Narwa, ya que siempre bastaba una llamada telefónica y aparecía Miguel en su cuatrimoto. Incluso el centro de Jiritla pronto se volvió familiar, ya que necesitábamos bajar la colina a menudo para ir de Comprash, visitar amigos para tomar un café, cortarnos el cabello, revisarnos la vista, visitar el veterinario e integrarnos culturalmente. Todos los domingos hay mercados con productos locales, artesanía, ropa tradicional y hierbas medicinales. El aire vibra con festividades en la plaza del pueblo, donde los pobladores de las montañas aledañas vienen a socializar, comer y bailar al ritmo de la música huapongo en vivo toda la tarde. Como siempre, Zil hizo amigos en este tramo del viaje, aunque muchas veces teníamos que protegerlo, espantando a los perros callejeros con un palo. Visitamos innumerables sitios naturales, pozos de natación, ríos y cascadas, cuevas y cavernas, maravillosas. Es increíble, maravillosa, larga, larga, grande, grande. E incluso una montaña de tierra roja llena de fósiles marinos. ¿Puedes ver los fósiles adentro? Cruzamos un río en un transbordador impulsado por hombres. Nos vamos a seguir. Volveremos. Bebió agua cristalina de fuentes subterráneas. Capturamos congrejos de río en los arroyos locales y los liberamos en la vía. Llevito. Me encanta. Es solo lo que quiero decir por el momento. Mira abajo. Exploramos el Castillo de la Salud, un lugar grandioso y único en el pueblo de Asla, que ofrece tratamientos a base de hierbas y una escuela de botánica de la casa de colores brillantes del gurú de la salud fallecido, Beto Ramón. Es muy interesante y parece que sabían algunas cosas y sus productos realmente saben como la planta misma. Guau, todo esto me recuerda a mi isla. Durante un tiempo, escuchamos historias sobre bandidos en las selvas arriba de Gelitla, que venían de las montañas a robar a los turistas. En un lugar escondido llamado Poza Azul, vinimos a caminar y nadar con la familia. Al final de nuestra visita, tuvimos un encuentro cercano con ladrones, imitando el silbido de los pájaros para comunicarse en la selva. ¿Es una persona? Oh, sí. Es como… no como un silbido de un pájaro. Recién después de que nos robaron nuestro equipo de cámara en Guanajuato, nos sentimos aliviados de salir sin problemas para regresar a la seguridad de la camioneta. Hemos conocido a tanta gente increíble en este tramo del viaje. Olaya, la madre de Miguel, ha sido una anfitriona increíble y ha compartido muchas de su historia y la historia de su familia. Y en la selva. Y aquí hay los huevos de la carne. Ella va a mostrarme todo. Salomón, un expatriado de West Virginia, ha dedicado más de dos décadas a servirle a las comunidades rurales de la Huasteca. Flor es una madre soltera de cuatro hijos que compartió momentos significativos con nosotros durante nuestra visita. Maxi, una enfermera y empleada de fin de semana en la villa, me llevó a su casa y su jardín de curación cuando Glenn y yo nos enfermamos. Emma, prima de Miguel, es fotógrafa y ex directora del Museo Leonora Carrington. Ahora, dirige una linda tienda en el centro de la ciudad exhibiendo artes locales. Lorena y Mauro nos encontramos una mañana cuando su coche no arrancaba. Congeniamos de inmediato y los invitamos a desayunar. Y ellos nos invitaron a una caminata de seis horas a Trinidad de Yoya de la Luz, una cueva en forma de cráter que cae a casi 200 metros de profundidad, solo accesible por rappel. Edgar y Elías, que aparecieron en la villa por casualidad, justo a tiempo para celebrar nuestro primer año en la carretera. Participamos en algunas de las conversaciones más profundas. Compartimos arte juntos y nos guiaron a algunos de nuestros próximos destinos en México. Teresa y Pepe, amigos de Birma y Miguel, viajan regularmente desde Monterrey para visitar su segundo hogar en Giritla. Pepe nos mostró con orgullo cada árbol frutal de su jardín. Mientras recogía lichis del techo de su casa, habló sobre las razones de su apasionado trabajo, ayudando a las familias de pacientes hospitalizados a largo plazo. Mi hermano, cuando estuvo malo, batallé mucho. Tuvimos el placer de pasar un par de tardes con ellos y explorar la naturaleza de la Huasteca. El Mundo de la Hora Dentro de nuestra primera semana aquí, Birma y Miguel concertaron una cita para encontrarse con su amiga Zahira, la directora de las pozas. ¿Por cuánto tiempo trabajas aquí? Alrededor de 10 años Finalmente, habíamos llegado al lugar que vinimos a ver Y de una manera tan íntima Nos sentamos durante más de una hora con Zaira Un martes por la tarde cuando el sitio estaba cerrado al público Un lugar increíble, así es Toda su vida vivió la creación de este lugar Nos contó sobre nuestros jardines La historia del pueblo y los muchos detalles que unieron su vida a este majestuoso lugar Ella, como muchos otros niños de la localidad en ese momento Aprendió a nadar en las pozas Casi nueve meses al año llovia cuando era niña Así que el clima cambió Ahora, las pozas están cerradas para los visitantes Pero se nos permitió un acceso especial Después de la entrevista, nuestro guía Andrés nos llevó a un recorrido privado Por el jardín y las pozas Resultó ser una vasta y exuísita combinación de jungla en crecimiento Tascadas que caen en estanques artificiales Y altas construcciones de concreto integradas en la rica y exuberante jungla verde Salpicada de orquídeas brillantes Pájaros voladores Y mariposas gigantes con colores vivos Toda una experiencia surrealista Para mí, es como un paradiso este jardín escultórico de Edward James Andrés nos dijo que la intención de Edward James Era tener la mitad del arte creado en concreto La otra mitad sería creada en el tiempo Por la jungla Ver este jardín y atrevimientos arquitectónicos Se convirtió en gran inspiración para el diseño de la terraza Decidimos hacer la terraza con madera reciclada y nueva Bamboo y cemento Observé a Glenn encogerse mientras miraba las selecciones de madera de las tiendas locales Irregulares y curvas Pero sabía que resolvería ver la situación como un desafío interesante Como siempre, tiene esta necesidad de reciclar todo lo que pueda Desde viejas placas eléctricas como soportes Hasta llantas de bicicleta y postes de tiendas de campaña como barras de refuerzo Todo se unió de forma natural Esto no fue poca cosa Pero no fue tan exigente como los proyectos anteriores Lo tomamos con calma Repartiendo el trabajo a lo largo de las semanas Algo nuevo en mi vida es que he comenzado a tomarme mucho tiempo para mí Usando mis sentimientos para crear Siento que he creado más arte en Jelitla Que en todo el último año de este viaje Cada día parece inspirar una nueva creación He practicado la meditación Y estoy leyendo libros de nuevo También me he inspirado mucho a escribir Sobre este viaje Sobre mi vida Y sobre mis emociones Glenn me ha apoyado mucho en esta nueva etapa Organizando talleres nocturnos Y organizando días de artes con la familia y nuevos amigos Para que todos podamos crear arte juntos También logró hacer su propio arte Mientras trabajaba en la teraza Y editaba a través de 13 terabits de video en Vila Olaya Poniéndose al día con la consolidación y copia de seguridad Del último año de nuestro viaje Jelitla se llena de bichos Pollos, vacas, taballos, perros E incluso cabras deambulan por las calles Las aves están en todas partes Cada una con un aspecto, color y conto únicos Hay armadillos y hurones Los bichos espeluznantes Nunca están lejos de la vista Bichos que se arrastran Bichos que se vuelan Bichos que se camuflan Y bichos que no Bichos que saltan Algunos que pican Y otros que se deslizan Incluso hay bichos que se parecen a otras cosas Son tan extraños Algunos ruedan bolas de caca Y otros hacen ruidos muy fuertes Siempre parecen estar en lugares a los que no pertenecen Dentro del bambú que acabo de partir En el dormitorio En la cama En el baño En la cocina Y en el fregadero En la comida Y en las bebidas En los estacionamientos de las tiendas Y hasta debajo de la piel Tú la explotaste Sí A veces Es necesario sacarlos de la habitación Pues lo hacemos Las mariposas están en todas partes Incluyendo la mariposa 88 El orgullo de la huasteca Y una gigantesca mariposa azul brillante Que siempre parecía estar en vuelo Esquiva a la cámara Un día Durante una caminata Encontré su secreto Un camufraje de alas de dos colores Glenn parece estar interesado en cualquier cosa que se mueva Siempre tratando de observar de cerca a sus nuevos amigos En nuestro segundo día aquí Encontramos una serpiente bebe en la piscina Y, por supuesto Tuvo que mirar más de cerca ¿Es peligroso? Podría ser una serpiente de coralillo Las serpientes de Estados Unidos Sé si son peligrosas o no Pero los de aquí Un día Antes de una tormenta Aparecieron en la vía Dos tucanitas esmeraldas Uno Hizo un hogar en un árbol Fuera de las cabañas Y se quedó un par de semanas Descubrimos que podemos comunicarnos Con estas aves Reproduciendo la grabación de sus llamadas Aquí estamos verdaderamente en la jungla El color siempre es verde Con un toque de lo que sea que esté floreciendo Las plantas y animales están en todas partes Al igual que comenzó esta parte del viaje Terminó con una tormenta Un producto de un huracán Que acaba de azotar el estado de Oaxaca Esta tormenta eléctrica fue feroz Tuvimos varios relampagos A unos pocos metros de las cabañas Uno golpeó las lineas eléctricas directamente Ni siquiera sé dónde podemos estar seguros Dónde hay circuitos eléctricos Caen rayos La electricidad ya estaba apogada Y la cocina estuvo completamente iluminada Durante al menos tres segundos Cortando la mayoría de las conexiones eléctricas En la propiedad Destruyó todos los televisores Y aparatos electrónicos conectados a las paredes La electrónica ha sido un problema para nosotros Primero, el saltador de nuestro auto dejó de funcionar Y luego, nos robaron equipo de cámara en Guanajuato E inmediatamente después, el dron dejó de funcionar Luego, nuestras baterías externales se expandieron con exceso debido al calor Esta está averiada Debemos tener mucho cuidado aquí Y la MacBook hizo lo mismo Los cables de carga comenzaron a agotarse Y nuestros teléfonos dejaron de tener carga No es fácil reemplazar la electrónica Especialmente en México La selva tenía sus formas de recordarnos dónde estábamos Estamos literalmente rodeados de la selva Las tormentas de lluvia eran frecuentes Y a menudo se cortaba la luz Y este es todo el calor que obtendrás por eso No hay luz además Incluso grabar esta narración tomó un buen día en una fortaleza de cubiertas En el único lugar que podíamos aislarnos del sonido de la lluvia El agua caliente de nuestra cabaña ha sido un lujo Las interrupciones del agua no eran infrecuentes En ocasiones, nos obligaban a ducharnos con baldes Sil también necesita duchas, aunque odia el agua Lavar la ropa a mano es un asunto normal en la carretera Por lo que fue agradable usar la lavadora cuando funcionó Voy a extrañar esta cocina de colores brillantes Está bien ventilado Casi me siento como si estuviera afuera Pues me gusta más que otras cocinas Pero todavía no me gusta cocinar No es algo que me guste hacer Pero es fácil En las ocho semanas que estuvimos en Gelitla Vi mucho belleza He observado a mis compañeros de viaje Mientras reflejan mi estado interior Veo aspectos de mis reflejados en Glen Tal como los veo en Sil ¿Quién hubiera pensado que algún día me vería a través de un perro? Pero lo hago Ya sea que me irrite la necesidad de Sil De seguirnos como una sombra O me derrita con sus lindos rostros pidiendo amor Se ha convertido en un espejo más claro y obvio de mi estado interior Incluso a raíz de nuevas imágenes, olores y sonidos sorprendentes Mi mundo interior todavía se agita El despertar y la depresión se sienten con demasiada frecuencia Terminos interconviables Lucho con inseguridades Miedos de participar en nuevas actividades Y miedos de perderme algo si no lo hago Antes de sentirme abrumada y ansiosa Sin embargo, existe la conciencia que sentí en tiempos anteriores de gran lucha Una conciencia de que estaba justo donde necesitaba estar Y esto no se disipa por completo Va a ser difícil dejar esta familia Hemos encontrado un refugio tan hermoso aquí Y su amabilidad se ha convertido en nosotros Su sencillez y espíritu generoso Ha creado una de las relaciones más significativas y satisfactorias de nuestro viaje Me derito en su corazón Y en la forma en que nos abrieron su hogar y su familia Hemos reído y llorado juntos Compartiendo los momentos y las conversaciones más íntimas Siempre recordaré estos recuerdos con cariño Hace unas semanas, mi hija me envió un poema de Rumi Ha llegado a mi corazón y marca este capítulo del viaje Este ser humano es una casa de huéspedes Cada mañana, una nueva llegada Una alegría, una depresión, una mezquindad Alguna conciencia momentanea viene como un visitante inesperado Bienvenidos y entretengalos a todos Aunque sean multitud de dolores que paren violentamente tu casa vacío de sus muebles Todavía trata a cada huésped con honor Puede que te esté limpiando para un nuevo deleite El pensamiento oscuro, la vergüenza, la malicia Encuéntralos en la puerta riendo e invítalos a pasar Agradece a quien venga Porque cada uno ha sido enviado como un guía del Masaya Rumi, la casa de huéspedes Este camino no ha sido fácil Para mí, este viaje no se trata de un destino Se trata de las personas y las relaciones con las que me encuentro Y, sobre todo, se trata de mi propia sanación De encontrar maneras de ponerme en contacto con mi ser interior Con mi verdadera naturaleza Y practicar la aceptación de cada momento de alegría o dolor Para conectarme mejor con mi mundo Al momento de publicar este video Nos encontramos en el estado de Puebla, México Rumbo a Guatemala Si disfrutaste este video Y quieres ver más videos similares Ayúdanos en nuestro viaje convirtiéndote en miembro de Patreon Gracias y ten un feliz despertar